Adrián, ¿tecnológicamente qué es lo más antiguo que tú recuerdas haber tenido? Lo primero que tú tuviste en tecnología. Un tamagotchi. ¿De esos qué es? ¿De los huevos? No, no, no. El tamagotchi era un huevito japonés. Ajá, era un huevito que tú cargabas en la escuela. Era una mascota virtual. Y el tamagotchi connection, o sea, yo ya tuve el tamagotchi connection cuando yo iba a tamagotchi, que era que tú podías, la primera generación del Bluetooth, que tú conectabas el tamagotchi con otro y un tamagotchi se iba al otro tamagotchi y jugaban en el otro tamagotchi y ahí se iban a otro tamagotchi y jugaban. Y era increíble. Ajá, y eso era como que, wow. Y Marta está así como, no, 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 seguramente me hubiera gustado. Yo nunca lo vi. Era terrible ese muñeco porque era para cuidar y se te moría. ¿Y qué tipo de huevos sirvió Marta? Pero eran huevos tecnológicos, ¿no? Los huevos de comer, claro. Y esos se conectaban también como el tamagotchi connection. ¿Los huevos de comer? Claro, obvio. Pues si hacías algunos tres, cuatro, cinco, sí se conectaban. Pero es que hay muchos huevos de comer. Claro, claro. De comer, pues. A ver. Porque todos se comen o no. ¿Qué cosa? Los huevos. Claro que se comen todos. Claro, obvio. Los que se puedan también, no todos, ¿no? Claro, si están dañados no te los comen. No, eso no te vas a meter a la boca, ¿no? A menos que sea criollo. Ahí puede ser.